Buenos días y bienvenidos al canal Travels Around the World, en concreto a la lista de electricidad fácil para todos. En este vídeo y como continuación de los anteriores vamos a ver cómo se localiza una avería en un circuito eléctrico, en este caso un circuito de corriente continua. Para localizar la avería emplearemos un circuito como el que utilizamos en el circuito mixto, es decir dos bombillas puestas en paralelo y una bombilla puesta en serie con respecto a este grupo en paralelo. Asimismo para localizar la avería también emplearemos el multímetro en sus distintas funciones, es decir multímetro en función amperímetro, multímetro en función voltímetro y multímetro en función de continuidad. También cuando estamos localizando la avería de un circuito conviene saber el esquema del circuito eléctrico en particular, en este caso pues es el que tenemos aquí y también conviene saber los distintos valores que debe haber en cada parte, es decir la tabla que tenemos aquí abajo, con objeto de poder ver efectivamente si la avería pues es debida a caídas de tensión, la avería es debida a un cable que se encuentre mal conectado o se encuentre roto, cosa que no, cosa que es poco probable, un cable que se encuentre con el aislante dañado y por tanto haya derivación, suele ser poco probable pero también se puede dar o que simplemente pues sea tema de los conectores, es decir que en este caso el casquillo de la bombilla con el portabombillas pues no conecte bien pues porque haya distinto distintas rumbres, distinta suciedad, eso sí suele y por tanto tengamos mayor resistencia ahí, eso sí suele ser una avería algo más común, principalmente las averías van a venir dadas o en el fusible de los circuitos o suelen venir dadas en los conectores por la propia suciedad que tengan los conectores, no obstante aquí vamos a ver cómo se podría localizar una avería, vamos a ello bueno aquí estamos ya en el circuito eléctrico que habíamos visto hace unos segundos, este es el esquema que habíamos visto antes, que es el esquema que estamos utilizando para, que vamos a utilizar para esta esta pequeña comprobación, esta pequeña práctica, lo primero que deberíamos hacer en el momento de comprobar el estado de circuito serán mediciones en este punto que correspondería a este punto de aquí mediciones en este punto que corresponderían aquí abajo, mediciones en este punto que corresponderían aquí que no lo hemos puesto aquí para tener mayor acceso y aquí estaríamos haciendo las comprobaciones con el multímetro en función voltímetro, luego seguidamente si con esto no hemos conseguido localizar la avería o no nos queda suficientemente claro, lo que haremos será utilizar el multímetro en función amperímetro, para ello pues podremos directamente desconectar el negativo y puentear aquí y ver efectivamente cuál de los ramales es por el que está pasando corriente eléctrica y finalmente lo que haremos será realizar la comprobación del multímetro en continuidad, desconectado aquí y pincharemos en este punto que correspondería con este, luego pincharemos por ejemplo en este punto que es el que correspondería con este de aquí, que sería la salida, de tal manera que de esta manera iremos comprobando todos los ramales. ¿Qué avería nos vamos a hacer? En nuestro caso vamos a poner una muy simple que es tan sencilla como desenroscar la bombilla, desenroscamos la bombilla y esta va a ser la avería que vamos a tener que localizar, entonces conectamos ya el circuito y una vez ya conectado pues nos disponemos a ello, lo primero como estamos con corriente continua, multímetro en función de corriente continua y lo colocamos a la escala adecuada, en este caso 20 voltios. Vamos viendo las comprobaciones. Efectivamente, pinchamos aquí, pinchamos aquí y nos tiene que dar tensión, es decir, en esta parte del circuito no habría avería porque nos está dando corriente eléctrica. El siguiente punto, esta bifurcación, podemos hacer lo mismo, que sería pinchando aquí y pinchando aquí, nos estaría dando también tensión, luego no habría problema. La siguiente, habría que mirar aquí y aquí, una sería aquí abajo. Pinchamos aquí, pinchamos aquí y efectivamente también nos estaría dando tensión, es decir, también tenemos corriente eléctrica. A este consumidor le está llegando corriente eléctrica y finalmente nos vendríamos aquí y aquí y aquí también nos daría tensión. Luego, al consumidor, al portabombilla le estaría llegando corriente eléctrica, como acabamos de ver. ¿Qué podemos sacar con esto? Que en toda esta parte de la instalación no exista avería. De aquí hasta aquí no haya avería y de aquí hasta aquí no haya avería. ¿Qué nos queda por comprobar? Vamos a comprobar la salida, es decir, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¿Para ello qué hacemos? Podemos hacer de varias maneras. La primera de ellas, como he dicho antes, podemos coger, poner el multímetro en función amperímetro y simplemente desconectamos y lo que hacemos es puentear. Aquí estaríamos comprobando la instalación completa, que vemos que sí que funciona. Cogemos, ponemos y ponemos y efectivamente vemos que sí que nos estaría dando. ¿Cuál sería la siguiente opción? La siguiente opción que podríamos hacer es desconectar aquí, en este que es el que nos está dando problema, desconectar a la salida, desconectaríamos por ejemplo aquí y comprobaríamos la función amperímetro también. Y también la otra opción que tendríamos sería ver lo que sería continuidad. Para ello, bueno, pues ponemos en función continuidad, lo ponemos en función continuidad y para la función continuidad, como sabéis, hay que desconectar. Desconectamos y vamos viendo la continuidad. Sabíamos que el problema venía de este ramal para atrás y de este ramal para atrás, ¿verdad? Pues simplemente vamos a ver si existe continuidad. ¿Cómo? Pinchamos aquí, por ejemplo, pinchamos aquí y nos da continuidad. ¿Cuál es el otro punto? Sería la salida, que es esta de aquí. Pinchamos aquí, pinchamos también aquí y nos tiene que dar continuidad. Nos da continuidad. Y aquí también nos da, nos debe dar continuidad también. En ambos casos, si os dais cuenta, nos ha ido dando continuidad. Luego sabemos que el cableado que sale de los dos consumidores también se encuentra en buen estado. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que estar dentro del propio consumidor. Puede ser la bombilla, puede ser el casquillo. Desconectamos la bombilla. Comprobamos también que haya continuidad, que dé resistencia. Que también nos está dando. Luego sabríamos que la bombilla también se encuentra en buen estado. El único problema que tendríamos sería el casquillo. El casquillo puede ser dos cosas. Una, que estuviese la bombilla floja, que es lo que habíamos hecho. O la otra opción, ¿cuál podía ser? Como ya he comentado antes, que el casquillo tuviese suciedad, tuviese rumbre. Y hiciese tal resistencia que no permitiese el paso de la corriente eléctrica. Comprobamos que efectivamente el casquillo se encuentra bien. También podríamos darle con un limpiacontactos y volver a hacer la prueba. Y efectivamente ya nos iluminan todas las bombillas. Y lo que teníamos era un problema de que la bombilla se encontraba floja. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!